Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Notan la palabra clave, espero que si la sacaron en el primer pasaje que vimos. Aquí dice, mas el que endurece su corazón. Y quiero hablar sobre ese tema, hemos hablado mucho sobre eso, sobre el corazón, pero quiero hablar sobre la posición de tu corazón. Esta mañana, la posición de tu corazón como un cristiano, no me refiero a si eres republicano o demócrata, o si eres del PAN o del PRI, o lo que sea, América, Chivas, no, estoy hablando de la posición de tu corazón como un cristiano. Vamos a orar el hermano Osvaldo, si usted puede orar para empezar. Señor Dios, damos gracias por esta mañana, damos gracias por el hermano Osvaldo que vamos a dedicar, te pido que abren los corazones, y te pido que bendices mañana y el resto del día. Te pido todo esto en nombre de Cristo, amén. Amén. Ahora vayan conmigo a Proverbios capítulo 5, vamos a estar en Proverbios, si se dan cuenta. Ahora, la palabra corazón es una palabra muy clave en el libro de Proverbios. Me recuerdo que en la academia, Mrs. Landon, la maestra, pues ya no es la maestra, pero la maestra del sexto grado, del quinto grado, nos hizo un proyecto que encontráramos la palabra corazón. ¿Cuántas veces en el libro de Proverbios? Y es un buen proyecto para ver cómo y qué énfasis pone sobre el corazón el libro de Proverbios. ¿Por qué el libro de Proverbios? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Y Dios le dio, ¿qué? Sabiduría. Y necesitamos sabiduría diaria, ¿verdad? Y lo que hay en nuestro corazón se va a mostrar en nuestras acciones, en nuestra vida. Y sale, empieza con nuestro corazón. Mira lo que dicen en Proverbios, capítulo 5. Y vayan conmigo a versículo... Perdón. No, 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 y lo puse aquí, pero... Ah, perdón, hay versículo 12. Dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón, qué dice? Menospreció la reprensión. Otra vez hablando acerca del corazón. El corazón conocemos que es muy engañoso, ¿verdad? Muy engañoso. Vayan conmigo a Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer un pasaje sobre eso, versículo 9 a 10. Capítulo 17. Dice versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el qué? El corazón. Para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. El que conoce muy bien su corazón, obvio es que va a ser usted, pero ¿sabes qué? Dios lo conoce. Yo creo que Dios lo conoce mejor que nosotros, ¿verdad? A un punto de que usted sabe lo que hay en su corazón, usted sabe a qué está, a qué se dirige su corazón. Creo que lo mencioné una vez, que uno que es fanático de los deportes, él le va a su equipo, ahí está todo su corazón. Y si uno sí está todo metido y le da todo su corazón a su equipo, él va a saber quién cuando ganó, quién juega, quién no juega, a qué día juega, a qué hora tal juega. Y ahí está metido, no me toma mal, no hay nada malo con eso. A mí me gustan los deportes, yo también veo mis equipos cuando ganan, cuando pierdan, ni quiero ver, ¿no? No quiero ver cómo les va. Pero ahí está nuestro corazón, en un ejemplo sencillo. Y como un cristiano, nuestro corazón debe ser uno que está abierto a la palabra de Dios, uno abierto a las cosas que Dios tiene para nosotros detrás de su palabra. No, como dice aquí, no endureciendo nuestro corazón, como acabo de leer en el capítulo 5 de Proverbios. Aquí dice también que es engañoso, pero más que Jehová, que escudriña la mente, que prueba que el corazón, para dar un según su camino, según el fruto de su obra, él conoce y él quiere trabajar en tu corazón. Hay detalles en nuestro corazón que a veces dejamos y que no, no, en realidad ignoramos, se puede decir. Hay cosas que solo tenemos un corazón acerca a una cierta parte de ser cristiano, ¿verdad? Lo he dicho antes, pero hay cristianos que son part-time cristianos, que son cristianos de tiempo, medio tiempo, que solo vienen a la iglesia, que solo quieren mostrar hasta vienen bien arreglados, pero eso es ahí donde llega su cristianismo, hasta ahí llega porque su corazón no está totalmente entregado al Señor y se engaña, y se engaña su corazón diciendo, ay, pues, pues vengo a la iglesia, de vez en cuando diezmo, de vez en cuando me vienen las actividades, pero su vida apartada es una vida totalmente diferente. Y es cuando el corazón nos engaña, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a la reprensión, cuando nosotros sabemos que de todo el corazón, si no cuidamos todo lo que sale humana a la vida, todo lo que es importante, va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Aquí uno que es mexicano, bien orgulloso, va a mostrarlo, va a decir, ay, yo soy mexicano, va a gritar, va a decir, ¿de dónde es? Su corazón está ahí. Y quiero hablar sobre esto, ¿qué posición está su corazón esta mañana? ¿Y en qué posición está durante su vida como cristiano? Número uno, no podemos tener un corazón duro si está buscando a Dios. Regresen otra vez a capítulo 4, de versículo 23, perdón, de Proverbios 4, no, 28, perdón, vamos a leer otra vez capítulo 28, en versículo 14, dice, bienaventado el hombre que siempre tema a Dios, más el que endurece su corazón, caerán mal. Si se dan cuenta que toma dos partes en este versículo, el hombre que siempre tema a Dios, un hombre que tema a Dios, ya sabes dónde está su corazón, ¿verdad? Hoy, la realidad hoy en la sociedad no hay un temor de Dios, porque su corazón está detrás de lo material, de lo que este mundo ofrece, de la fama, ya lo sabemos, ya lo vemos. Y es un buen ejemplo dónde está el corazón de este mundo, dónde está el corazón de la gente que no tiene a Cristo. Pero un cristiano que sí teme a Dios, que anda caminando recto delante de él, que anda en todas, que es una balanza, no falsa, pero una que es igual, que sigue aquí como un cristiano, pero en su vida privada, en su vida personal, lo muestra, ¿verdad? Da buen testimonio. Anda con Dios. Y se muestra, y gente lo ve detrás de él, de esa persona, de ese cristiano, y digan, wow, mira, hay algo diferente. Deben decir eso de nosotros. Vamos saliendo y dicen, ah, hay algo diferente de ti. Nosotros cuando salimos, me da mucho orgullo, conocen a mis hijos, pero ellos sí están en, juegan, pero cuando estamos afuera, casi siempre, siempre siento que alguien, una señora, alguien nos dice, wow, qué linda familia, qué buen portados. Ya, pues estos no son mis hijos, bien portados. Pero si usted lo piensa, es más una evidencia de Dios obrando en nuestra vida. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo queremos creer a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que Dios no solo nos bendice, pero que nos usa? Y que nuestro corazón no nos engaña. Otra vez hablando de, sirviendo a Dios en toda capacidad, y buscándolo a Él, no lo puede hacer con un corazón duro. Es, ese corazón duro va a ser un estorbo en tu camino con Dios. Va a llegar a la iglesia, va a tener un corazón duro, va a tener un corazón cerrado a las cosas de Dios, a la palabra, a lo que viene, a lo que va a traer el pastor, a lo que va, y no solo a eso, pero también a los himnos, los congresionales, a la especial. Mira, no estoy hablando de, wow, que me emociono, que me pongo a llorar, mira, qué bonito se escucha, ayme. No, que Dios empieza, pum, trabajar un poco. Llegas con un corazón duro cerrado, y Dios empieza a trabajar en tu corazón. Llegaste aquí hoy, y déjame, si lo dejamos. Pero si estamos determinados con una mentalidad de que, uh, yo, no, yo, this is not for me ahorita. Yo más vengo porque, pues, para que no me diga nada. Yo más vengo para que me ven. Yo más vengo para estar aquí. Ya sabemos, ya, usted ya sabe la posición de su corazón. Y no puede tener una relación con Él. No puede seguir si su corazón está cerrado a lo que dice. Van conmé a Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Y en versículo 13. Dice, y me buscaréis, buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios lo quiere todo su corazón. Si tiene, si usted, su corazón está abierto totalmente, wow, Dios le va a decir, mira lo que puedo hacer. Este sí de verdaderamente me va a buscar, me va a encontrar. Una puerta que está media cerrada, está difícil para entrar y salir, ¿verdad? Es cierto, uno que es uno flaco, como el hermano, el hermano Rivera, ¿verdad? Un flaquillo, ¿eh? Pero uno que está más llenito, ¿verdad? No, se le dificulta. Pero cuando nuestro, pero cuando está abierta esa puerta, uh, pueden entrar y salir como nada, ¿verdad? Y si su corazón es así, como una puerta que está abierta, y dice, ¿sabes qué? Hoy le doy todo a Dios. Es difícil, yo sé, que vamos día al día. Todos estamos ocupados, todos tenemos trabajo, tenemos una vida. Hermano José, mira, yo tengo una vida ocupada. Si no me creen, pregúntenle a Gaby, los niños, la escuela, el trabajo, la iglesia, dice todo, pero si no hacemos ese tiempo aparte, dice, aquí está mi corazón abierto, porque tarde o temprano se va a llegar a una rutina que lo va a hacer simplemente porque lo tiene que hacer. Usted va a sentir así, lo tengo que hacer, tengo que ir a la iglesia, tengo que, tengo que, y su corazón va, va a empezar a endurecer su corazón, a cerrar, al punto de que Dios cuando le habla, no le abre la puerta. Es difícil para él entrar y salir en su vida, para ver que él obra en su vida. Esta tarde, ¿cómo está la posición de su corazón? ¿Está cerrada? ¿Conoce a alguien? A lo mejor Dios, Dios le ha puesto en el camino a alguien para conocer su corazón. ¿Cuántos de aquí hemos conocido a alguien que viene a la iglesia? Hasta en la cara se nota que el corazón está cerrado, que ni siquiera tiene nada que ver. Y llegan y les tratamos de hablar, hey, ¿cómo estás? Hey, qué bueno. Esos son los que toman tiempo. Y nuestro corazón debe, también debe ser uno de que, ¿sabes qué? Aquí con todo mi corazón busco y voy a encontrar a Dios que él me usa. Pero no lo puede servir si tiene un corazón cerrado. Número dos, un corazón duro está cerrado a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Salmos capítulo 37. Me imagino que usted quiere que Dios obra en su vida, ¿verdad? Quiere que Dios lo bendice, ¿verdad? Yo sí lo quiero. Yo quiero para toda mi vida. Esta semana escuché una canción hablando sobre sirviendo a Dios y una estrofa decía, si tú me das 100 años, yo me aguantaría de tu mano para servirte todos esos 100 años. Y quiero pensar lo que sí es cierto, ¿verdad? Pero otra vez llega a la posición de su corazón, hermanos. Llega que está, si está cerrado, no va a poder servir al Señor. Si está cerrado, no va a poder que Dios obra en su vida y engrandece su deseo para servirle, su deseo de hacer una bendición, no va a poder como Dios obra en su vida. Mira conmigo en 37, Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice, deleiteite a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Dios ha hablado con tu vida? ¿Quieres que Dios bendice? ¿Quieres que Dios obra en tus hijos? ¿Dónde está la posición de tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tus hijos van a ver dónde está tu corazón. Van a ver el domingo en la mañana cuando no queremos ir a la iglesia. Van a ver cómo actuamos, van a ver cómo hablamos, van a ver dónde está nuestro corazón. Y no van a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. No van a poder ver cómo Dios quiere engrandecer tu obra porque tu corazón está endurecido, porque tu corazón no está abierto a las cosas del Señor. Porque no puedes ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo quiero de las generaciones que siguen. Yo me recuerdo de joven aquí en esta iglesia, cuando los pastores llegaron a las conferencias aquí a predicar, cuando estábamos, wow, teniendo avivamientos. Cuando vino ese día en febrero en 2006, cuando, wow, hubo un avivamiento. Yo, mi generación, viendo eso y ahora veo a mi generación, wow, sirviendo al Señor. Pero algunos también que han endurecido su corazón y siguen duros de corazón. Han salido de la iglesia y han buscado cualquiera, cualquiera excusa. Han justificado por qué no están en la iglesia o por qué no tienen. Y también me dicen, ah, iglesia, iglesia. No se trata de tanto iglesia. Sí, pero se trata de tener un corazón abierto a Dios para que Él te hable, Él te usa, para que Él obra en tu vida. Pregúntales cómo están sus matrimonios, pregúntales cómo están sus vidas personales. ¿A poco tienen tanto, tan, tan seguro una caminada con Dios que ni tienen que venir a la iglesia, ni tienen que leer su Biblia, ni tienen que mover? Simplemente ven cómo hablan, simplemente ven tu testimonio. Tanto me recuerdo a un muchacho, me da mucha tristeza. En el trabajo, hace años atrás, me recuerdo que él venía a la iglesia, ya ni iba a la iglesia, pero él me encontraba ahí, estábamos trabajando juntos. Y él hablaba, tenía su lenguaje, tenía mal testimonio. Me daba pena. Y a veces me comentaba cosas de la iglesia, pero no nada como, ah, wow, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Wow, ¿qué son tus planes? O, mira, quiero ir a ganar más contigo. O, mira, mira, hay que orar juntos, hay que hacer algo. Nada. Me dolía el corazón, de verdad. Y me recuerdo, estaba sentado un día y, y estaban hablando sobre algún tema religioso. Y él me preguntó, oh, Josué sabe, ¿verdad? Yo le dije, pues, yo creo, acuerdo de la Biblia. Y antes de decir eso, yo le dije, bueno, nosotros, ah, le dije, pues, yo creo. Y él me dijo, hey, ¿por qué dices eso? Y yo también creo, me dice. Le digo, pero, ¿qué testimonio estás dando ahorita? Ellos ni saben. Tú vas a la iglesia, ellos saben que, que, que eres cristiano, que, uh, ¿dónde está la posición de tu corazón? Abierto a las cosas del Señor. Man, mira, se muestra en tus acciones lo que hay en tu corazón. Man. Como Dios te quiere, como Dios nos bendice. Me dio pena decirlo, pero es la realidad. Y, mira, hermanos, yo normalmente los tengo que venir a ver, González, hey, estás en pecado. Dios simplemente, si su corazón está abierto, Dios le va a poner en su corazón. Dios va a trabajar en su corazón. Amén. Cuando viene el pastor, no es de tratar de, ay, me ofendió. El pastor dijo esto, tal cosa, tal cosa. No, su corazón debe estar abierto. Así, you know what, he's right. Está bien. Y es el mensaje que Dios tiene para mí. Y el primero en el altar debe ser usted para venir y decir, sabes que, obra en mi corazón. Es un acto de humillación, de decir, sabes que, venga delante de mí, por favor, venga delante de ti, Señor, obra, obra en mi corazón. Número tres, nuestra fe en Dios requiere todo nuestro corazón. Todo. Y no es una parte, una parcial, una porción. Es todo nuestro fe. Mira, si usted puso su fe en Cristo que lo salvara, era todo su fe, todo su, confió con todo su corazón, ¿verdad? Y porque ahora que lo servimos es solo una parte. Porque ahora cuando se trata de ser cristiano, se trata de hacer lo correcto, caminar recto, buscarlo con todo nuestro corazón, cuidar de nuestro corazón. Porque solo se trata de cuando nos conviene, ¿verdad? Porque trata, hoy estamos, hoy está saliendo de nuestras iglesias cristianos que se han ofendido, que solo ahora son una parte de su corazón. Que justifican su pecado, que justifican cómo viven. Y dicen, ¿sabes qué? Hay tantas reglas, hay tanto, porque su corazón no está totalmente entregado al Señor. No todo, no le han dado todo. Si usted ya le dio todo cuando le pidió que Cristo lo salvara, ¿por qué no le da todo ahora mismo? Para hacer algo por Él, para ver su bendición, para caminar con Él. Hace tanta falta, ¿verdad? Porque no hacemos un examen de nuestro, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué se tiene que sacar? ¿Qué hay en su corazón esta mañana? ¿Qué hay en el mío? Yo tanto lo pienso también. A veces nuestro corazón, lo que hay, lo que ocupamos, hay rincor, hay a lo mejor enojo sobre cosas, ni son válidas ya. Algo que se nos ha ofendido, mira, mira hermanos, Dios es tan bueno, ¿verdad? Dios es tan bueno, ahora nosotros, para que nosotros no perdamos el tiempo con cosas que no importan en esta vida. Que lo que es importante es entregarlo todo a Él, para que Él nos pueda usar. Ya dejar de tener ese rencor, ese enojo, ya dejar de ocuparnos con cosas que no importan, ¿verdad? Y lo digo con toda sinceridad, mira, hay tiempo para jugar, hay tiempo para tener un buen tiempo. Jugamos fútbol el lunes. Yo no jugué, yo más me paré ahí de portero, pero podemos jugar, podemos ir a hacer cosas divertidas. No es una vida aquí que estamos cantando como tantos. Pero Dios, hermanos, quiere ver dónde está la posición de su corazón. Él quiere ver si está abierto, si está dura, si está cerrada, ¿cómo viene? Cuando venimos delante de Él, ¿cómo le pide? Usted ya sabe, va a leer algo de la palabra de Dios, va a saber que va a encontrar algo que está en el momento perfecto para usted. Y va a decir, oh, eso es exactamente lo que digo. Y si su corazón no está listo para eso, simplemente va a cerrar su Biblia, va a ir con su día, ¿verdad? Ya leí mi capítulo, ya leí mi Biblia, ya, I'm good, estoy bien. Ah, ¿de qué leíste? ¿De qué habló a Dios de tu corazón? ¿Qué hay ahí? ¿Quieres que Dios se bendice? Dale todo a su corazón. Vamos a tener un fe, vamos a entregarnos, van a ser totalmente entregados al Señor. ¿Dónde está su corazón? Está totalmente listo. Lo hizo para que lo salvara. El verano es un perfecto tiempo para desviar nuestro corazón en otros lugares, ¿verdad? Está bonito afuera. Y quiero salir, quiero hacer tal cosa. Es que no hay tiempo para, oh, si faltó el domingo en la noche, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Es una iglesia grande. Sí me doy cuenta, Dios también. Pero que sí, al fin del día, el que sabe todo es Él. That's right. El que quiere tu corazón es Él. Esposo, esposa, el corazón es uno al otro, ¿verdad? Yo amo a Gabi, ella me ama a mí, mi corazón es para ella, su corazón es para mí. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi familia. Y Dios también, así debe ser nuestro corazón. Amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, amamos su palabra, amamos su amor, su muerte, que nos dio salvación, el sacrificio. Pero otra vez se trata de la posición de su corazón. Hoy en día hay muchas posiciones, ¿verdad? De temas políticas. Hay mucho pasando ahorita, ¿verdad? Hay mucho en este mundo. Que desvía. Y me da tristeza lo que está pasando ahorita, lo que pasó en Ubalde, lo que pasó en Oklahoma. Por causa del corazón de este mundo, ¿dónde está? Un mundo perdido, un mundo que su corazón ha entregado a Satanás. Que ha entregado al pecado. Y estamos viendo, ahorita estamos viendo el resultado de eso. Y si no nos ponemos a pilas, hermano, decimos, ¿sabes qué? Aquí está totalmente. ¿Qué va a hacer este verano? ¿Por qué no viene el pastor? Men, ¿qué podemos hacer? Men, yo aquí quiero servir, pero quiero, uh, quiero echarle ganas, amén. Y también echarle ganas en mi vida personal. Para que mis compañeros de trabajo me ven. Para que mi familia también me ven. Mira, su familia a este punto, si no ha visto a Cristo en su corazón, Si no ha visto cómo está su corazón, su familia perdida, que no conocen a él. Qué tristeza. Pero no es muy tarde para que usted lo muestre. Mira cómo Dios ha, mira cómo Dios ha cambiado mi vida. Mira cómo Dios me ha bendecido. Mira lo que hay en mi corazón que se muestre. No, mira, cualquier mundo le puede dar a un equipo. Cualquier mundo le puede, cualquier persona le puede decir, oh, me gusta tal, es tanto que me gusta. O sea, ahí está, ahí está su corazón. Pero en realidad, en realidad lo muestra. Cuando le entrega todo a él, que lo usa. Otra vez, no podemos tener un corazón duro, una relación con él, si nuestro corazón está duro. Ora, no solamente por el suyo, pero por los que vienen esta mañana, ahorita en la predicación. Los que vienen el miércoles. Los que vamos a tocar las puertas y hablarles de Cristo. Tanto esperamos, hermanos, cuando hay gente en este mundo que están pasando por dificultad, por pruebas. Y su corazón está vacío sin Cristo. Si nosotros no lo llevamos y oramos y obramos en sus vidas y hacemos una bendición que Dios nos usa en discipulados, en oración, en animar. Wow, Dios, Dios va a ver. Dios quiere su corazón. ¿En qué posición está su corazón? Amén. 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 Que es cierto, el corazón depende de todo, todas las cosas. Y por eso dice cuatro y tres, porque de él mana la vida. La razón que a veces decimos malas cosas es porque hay cosas, eso en el corazón, ¿verdad? Nos lo hemos cuidado. Y Dios dice que conoce el corazón. Hermanos, él conoce por qué hacemos, para qué hacemos, para quién hacemos, para él, de corazón, o para que alguien diga cuánto hacemos, ¿verdad? Necesitamos igual tener cuidado con eso y tener un buen corazón con Dios. Si tenemos un buen corazón con Dios, las demás cosas van a estar bien. Lo demás va a estar bien. Amén. 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 Señor, pon en ti tu fervor y pasé de mi voz, pon en mi voz un poder en ti. No para ser sino mal que un viejo morazo en mi voz, Padre llena mi alma y hazme un cierto que mi amor te motiva a seguir. Las mujeres sigan en su viso y pudo, mi gozo sé y mi gloria a mi vida. Señor, pon en ti tu fervor y pasé de mi Dios. No para ser sino mal que un viejo morazo. No para ser sino mal que un viejo morazo. Amén. 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 Amén.